Hola, muy buenas tardes a todos. Hace mucho que no hago un vivo. Siempre me gusta ser vivos con algo para contar, algo para mostrar, algo interesante que decir. Y acá estamos, al sol de invierno, esperando que Fede en breve se sume con mi cajón. Y miren lo que es. No sé si se llega a ver, pero esto lo hicimos cuando empezó la cuarentena, creo, al mes. Y hoy desborda de rúcula, de lechuga. Ahí está Fede. ¡Chul! ¡Hola, Fede! ¿Cómo va? No sabés las ganas que tengo de estar en el campito, pero bueno, acá, en mi campito estoy. ¿Viste? Un cuadrado, un pequeño cuadrado te da casi la misma felicidad que, no sé, miles de hectáreas. No, mentira. Pero bueno. ¡Ponele! ¡Ponele! Nos conformamos, con esto ya estoy feliz, me conformo. ¡Bárbara tu huerta! Mostrame. ¿Viste? Está increíble, increíble. Creció sana, fuerte, elegiste un buen lugar. Elegimos, elegimos un buen lugar, querido. Es obra de Rami, ¿no? El lugar CTS. Sí, Rami, yo debo decir que quería otro lugar, pero me tiraron para abajo, me quedaron en otro lugar, porque ahí vos estuviste bien, porque me dijiste, le da el sol, es un buen lugar, para el hierno va a estar... Sí, y también, Juli, a veces hay que probar, hay que ponerlo en un lugar, viste, probar, intentar, ver qué pasa, y si se complica, tenés la opción siempre de cambiar, ¿no? Y de mudarlo a otro lado y seguir probando. Sí. Fue de varias cosas, ¿no? Sí. Pero vamos a seguir hablando de este canterito que me regalaste para el hierno. Sí. Y eran tres líneas, no sé si la gente se acuerda, eran tres líneas de rúcula y la rúcula explotó. Y también, también estas lechugas explotaron, ¿eh? Bueno, todavía esas lechugas están a tres cuartos de crecer, le faltan diez días. En diez días, yo te voy a mostrar mi cantero, que lo armé, diez días antes que el tuyo. Sí. Verás que estoy yendo al mí, ¿no? Dale. Pensé que íbamos a hacer un repaso primero, como para... Ah, sí, hagámoslo que quieras. ¿Querés que hagamos primero un repaso de lo que ya hicimos? Dale. Verás que vuelvo. Debo caminar, hay que caminar, hay que tomar sol, salir un poquito, aunque sea la ventana. Está buena. Acá tengo un montón de canteros, voy a dar vuelta. Sí. Igual es al tuyo. Sí. Si ves, vos podés formar en tu jardín, según el lugar que tenés, el diseño que más te guste. Si vos ves, acá puse un montón de canteros, los puse separados para que le dé el sol y crezca el pasto. Si los pongo muy juntos, genera sombra y se forma un barro. Pero si vos le das espacio, podés tener todo pasto perfecto, cosa que no te vas a embarrar cuando tenés que ir a cosechar. Y en cada cuadrado, vos podés hacer cultivos distintos, podés dividir bien tu huerta. Estos que ves acá son de dos canteros de alto, que son para plantas de raíces largas, como tomate y morrón berenjena. Entonces, en el tuyo, que es de una tabla de alto, como estos, son para plantas de raíces cortas, como lo que pusiste ahí. Lechuga, rúcula, verdeo, puerro. ¿Puedo ir cosechando mientras escucho? ¿Puedo ir cosechando un poquito de la rúcula? Sí, acordate siempre las hojas más grandes y dejálas pequeñas para que siga creciendo la rúcula. Ok, bien. Mirá, acá tengo el cantero. Igual al tuyo, lo que hago es poner una tela de jardinería biodegradable, que se llama gerotextil, la pongo abajo en la base, que eso me va a frenar la invasión de yuyos. Va a ser que la tierra que yo... Perdón, te voy a decir algo. Para mí era terapéutico salir a la huerta y sacar yuyos. O sacar todas las hojas del árbol que veía acá, todos los días venía y sacaba un poquito y te juro es terapéutico. Sí, totalmente. No es que te conectaste al toque. Sí, totalmente. Es salir y ver... ¿Cuánto te llevaba eso? ¿Dos minutos? Nada, nada. Igual la tela es importante porque esos yuyos te vienen de abajo. Vos sacá los de arriba, pero cuando vienen de abajo, se forma una mateta de raíces de yuyos. Entonces, cuando lo que vos sacás de arriba, vos sacás uno, pero abajo se crían dos mil. Y cuando te querés dar cuenta, es todo raíz de yuyos que se alimenta de lo que vos querés que se alimente tu planta. La tierra y el agua. Claro. Entonces, lo ideal es separar ese yuyos, poner una tierra buena y que lo que va a salir es nada. ¿Vos lo sacabas con la mano o no? Lo sacaba con la mano un ratito cada día. Diez minutos cada día. Venía acá, sacaba y seguía mi día perfectamente. No tenía que dejar de hacer absolutamente nada. Más contenta. Mucho más contenta, mucho más contenta. Y vos ves si le falta algo, ¿viste cómo está? Está caída, le falta agua. Me di cuenta que con el agua que cayó en todos estos días, no tuve que necesitar regar, más que al principio, que fue que vos me dijiste regala todos los días un poquito para darle fuerza. O sea, regué un poquitito, pero después no regué nunca más. Venía y sí miraba si estaba bien de agua, ¿no? Claramente. Pero no le tuve que poner nada de agua, nada, 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 nada. En estas fechas está bueno porque jugás con días nublados, que por supuesto el día nublado no consume agua. La planta consume agua cuando toma sol, cuando recibe el rayo de sol directo que tiene que generar, hacer la fotosíntesis, tiene que trabajar y uno de su combustible es el agua. La va a usar los días de sol, si los días están nublados no consume agua, entonces permanece esa tierra húmeda. O sea que siempre es mejor regar los días que hay mucho sol, a la noche o a la mañana, ¿no? Exacto, no regar en forma de lluvia con el sol fuerte del mediodía. Eso más que nada en diciembre, enero, febrero. Ok. Que es cuando el sol está realmente cerca y fuerte. Sí. Ay, Fede, te extraño, pero igual estoy feliz. Tengo a Rami al lado, también está muy bien. No es huertero, pero está muy bien. Sí. Sí, pero escúchame. Sí. Contame una cosa. Es increíble cómo creció esa huerta. Es impresionante. Entonces, estas lechugas, que se las plantamos a Rami, porque te acordás que dijimos a él le gustan las hojas verdes. No las cosecho todavía, les doy un poquito. No, mirá, voy a mostrar, este cantero, tiene 10 días antes que el tuyo. Sí, muchos. Mirá cómo están las lechugas. Sí. Vos podés ver la pantalla. Guau. Vas a notar, claro, que cambia un montón el crecimiento. Un montón, un montón. Si vos tomás la planta de lechuga, la tuya, y como que la abrazás con la mano, te vas a dar cuenta que está flaca o fina. En 10 días, eso se va a llenar. Voy a cortar una, que ya te explico cómo se va a cosechar la lechuga. Sí. Eso está muy finito. Claro, es verdad. Mirá esta. Mirá esta. Claro. En 10 días, se pone como gorda. Quiere decir que llega a su punto justo para cosecha. Perfecto. ¿Cómo voy a cosechar? Voy a acostar la planta buscando dónde entra en la tierra, dónde se junta para entrar a la tierra y formar la raíz. Y voy a mandar un cuchillo. Esperá que voy a sacar acá. Acá tengo cuchillito. Corto por debajo, mirá, desprendo por debajo de la tierra, porque así queda la planta toda agarrada de ese tallo. ¿Y qué haces con esa raíz? Desprende, ¿ves? Queda la raíz que queda. Queda la planta entera. Perfecto. ¿Qué haces con lo que queda dentro de la huerta? Mirá. Con la raíz. Bueno, yo te cuento porque por ahí vos no me ves, pero estoy raspando la tierra, buscando la raíz que quedó, la saco con cuidado, sacudo para dejar la tierra, la tierra súper rica que le pongo al cantero, y esta raíz que saco la llevo al compost. ¿Por qué no se la dejo? ¿Ves? Mirá. Compos. ¿Por qué no se la dejo? Porque esa raíz, primero que la lechuga es una planta que crece una semilla, una planta de lechuga. Después ya no te sigue dando. Vos podés hacer que esa raíz viva y crezca, pero se pone una planta vieja, dura, áspera y un poco amarga. Lo ideal es comerla a los 40, 50 días de que pusiste el plantín, que es el momento donde... ¿Y la rúcula? La rúcula vas a sembrarla, porque te acordás que es de siembra directa, y a partir del... Vas a cosechar a los 40 días también. Es bastante rápida. Sí. Sí. Entonces, sacás la lechuga, la rúcula tiene dos o tres cortes. Como vos estás haciendo con tijera, tan cuidadosamente, vos le vas a poder sacar tres cortes seguro. Vos fíjate que primero salen, las hojas van saliendo escalonadamente dentro de esa planta. Sí. Entonces vos estás cosechando ahora la primer tanda de hojas que salieron, que son las más grandes. Y estás dejando las otras que sigan tomando sol y sigan creciendo. Cuanto la planta tenga más hojas, es más energía la que recibe, y la planta se pone más fuerte. Y ahora se va a recuperar muchísimo más rápido. Vos estás cortando las hojas grandes, pero en diez días vas a tener menos. En tres, cuatro días vas a tener de nuevo para cortar. Cuando empezás a cosechar, cada tres, cuatro días vas a tener una rica ensalada con lo que pusiste ahí. Sí, perfecto. Mirá lo que son esas hojas. Y bien. Aparte, viste el olor que tiene, es picante, tiene otro sabor. Totalmente. Bueno, una vez que saco la planta, limpio la raíz, remuevo la tierra. Sí. Primero me fijo, ¿cómo está esa tierra? Si es necesario agregar un poco de tierra nueva abonada o no. En este caso, no, porque el relleno era bastante nuevo y solamente hice un cultivo de lechuga. O sea que la tierra está impecable, casi no comió. Lo único que comió de tierra, viste, es ese matote de raíz que saqué. Es lo único que consumió de todo ese cantero, esa lechuga. Así que removí y pongo una plantita nueva. ¿Plantines o podés poner semillas en esa tierra, en ese pedacito? Mirá, en este caso, primero tengo que ver en qué momento estoy del año y qué es lo que quiero comer yo. En ese hueco, que es donde saqué la planta, que yo ahora estoy mostrando, yo creo que voy a poner otra plantita de lechuga. Soy lechuguero y es lo que consumo. Entonces voy a poner eso. Podría poner en este momento, según la estación que estamos, en ese lugar y podría ir a Selga. Tengo que tener mucho cuidado con estas cosas porque hay que dejar libre poner una planta y ver que le dé el sol y que no quede escondida por las plantas que están al lado, crecidas. Por eso, cuando vos cosechás por ahí, vas cosechando de izquierda a derecha, o derecha a izquierda. Vas sacando como para que vaya limpiando el terreno y volvés a plantar parejo. Y vos ahí vas a encontrar ese escalón de cosecha que buscás, por ejemplo, con la lechuga. De tener, yo necesito por ahí una planta cada cuatro, dos plantas por semana. Sí. Para sacar dos plantas por semana yo tengo que plantar dos por semana. Claro. Y eso forma un escalón de siembra y un escalón en la cosecha, escalonadamente. Claro. Fede, en diez días yo saco mis lechugas, ¿no? A los puerros y a las cebollas de verdeo. Y al apio les falta un montón, que era todo el contorno. Sí, los puerros, las cebollas de verdeo, el apio son tres, cuatro meses. Pero acordate que el apio, como la selga, esos sí cosechamos de ahoja, igual que la rúcula. Perfecto. Viene bien el apio. Va, yo porque el apio, viste, yo uso, no sé, dos ramitas. El apio lo uso más que nada para las salsas o un caldo corto que no uso tanto apio. Entonces uso dos, tres ramas y cosecho como lo hiciste con la rúcula. Cosecho las más grandes y dejo las otras para que sigan creciendo. Perfecto. Hay un vivero que se llama Quinta al Fondo, que no sabés las cosas que me mandó. Y hay otro vivero divino también que hacen semillas, vivero Puan. Dos viveros hiper recomendables. Entonces yo me pregunto esto ya para cuando nos podamos ver. Sí, ya, ya, ya. Hola, ¿qué hago con todas estas semillas? Porque quiero, para el verano, quiero poder tener. Bueno, mirá, vamos, ahí esto ahora es personal y jugarte, bueno, cuando arranco la temporada, ¿no? Lo más lindo que hay me parece que es, listo, nos sentamos y vamos, vamos a planear cómo viene el verano, el resto del año y qué va a pasar en el verano. ¿Qué quiero poner? ¿Qué quiero cuidar? ¿Qué quiero comer? Separar, separar las semillas. Y dentro de todo lo que vas a querer poner, vos tenés que separar las que van de plantín que las que van de siembra directa. Entonces, tenés que ver el calendario, listo. ¿Cuándo termina el invierno? ¿Cuándo empieza el cambio hacia el verano? Ahí es donde vos tenés que hacer el plantín. Y ese plantín de verano que le gusta el calor, va a ir a la tierra o al lugar definitivo donde va a vivir, cuando ya está libre de frío. Entonces vos tenés que calcular cuándo hacer ese plantín para que esté listo en ese momento. Y te digo que es personal porque, bueno, según el lugar que vos tengas, ponele, no sé, en un descampado, en el campo, el frío es más agresivo y por ahí... ¿Puedo hacer un paréntesis? Vi que estás con un proyecto de vivero. Tengo ahí un invernaculito. Sí, el invernaculito. Ahora, si vos tenés el invernaculito, ¿podés llegar a hacer tus plantines en invierno para que estén para septiembre ir a la tierra? Sí, yo empiezo el primero de agosto. ¿Por qué? Porque el plantín tarda más o menos 30, 40 días. Yo me juego a que para el 15 de septiembre ya esté lindo y no haya frío, que ya no caigan heladas. Me juego a tener el plantín para esa fecha. Para hacer un plantín en esa fecha vos tenés que tener esos cuidados para su nacimiento y crecimiento. Es decir, tenerlo en un invernáculo. Obvio que pocos tienen un invernáculo. ¿Cómo hacés? Usás tu galería. Vos tenés que cubrirlo de la helada, o sea que lo tenés que llevar bajo techo, y lo tenés que dar sol, la mayor cantidad de sol posible. Vos tenés una linda ventana que el sol te pasa justo por ahí, entra divino. ¿Te acordás que arrancaste muy bien, pero después te quedaste corta con ese sol? Porque el plantín necesita horas de sol. Te quiero decir, los tomates del año pasado ni uno, nada. Y mirá que los ponía, los sacaba, eran hijitos que tomaran sol, los metía, los sacaba. Me quedaron así. Y se frenó. Poco sol. Este año, pienso que a donde estoy, quiero ir escalonadamente, trayendo cajones altos y bajos, y ahí tener tomate, berenjena. Ahora tenemos que planearlo. Tenemos este mes, mientras hacemos los plantines, tenemos la posibilidad de preparar el terreno para todo el verano. Bueno. Vos vas a necesitar agregar uno o dos canteros dobles para poner esas plantas, y por ahí alguno más bajo. Bueno, yo porque los conozco a ustedes y sé más o menos lo que quieren o lo que van a necesitar para más o menos estar vos contenta, y los chicos que puedan jugar en el jardín y que no ocupen. Porque también tenés que ver eso, ¿no? ¿Qué necesitás o qué buscás? Porque a vos hoy, ese cantero ya te alcanzó, es decir, con eso ya estarías contenta y cumpliría con tu necesidad, que era conectarte con la naturaleza. Ahora buscás algo más, porque te pasa eso. Una vez que estás conectada, uy, quiero más. ¿Por qué? Porque quiero tomate, o quiero brócoli. No, te das cuenta de que podés estar en simultáneo, que podés darle el cuidado que querés y que podés... Sí, te podés ocupar. Que podés ocupar, tal cual, que te podés ocupar. También... Que no es tanto. No, tal cual. Sí, acá todos me dicen que quieren notihuertas con continuidad y este año estuvimos medio complicados, pero sí... Cuarentaín, cuarentaín, cuarentaín. Me encantaría poder... Pero, no sé, sí, está buenísimo. Y más ahora, es decir, arranquemos con esto de verano. Pongamos a separar semillas, a hacer plantines, a ir llevándolo, que bueno, también mientras... Mirá. Mientras cosechamos todo lo de invierno, porque podemos ir haciéndolo de verano, y mientras vos estás cosechando tu cantero, o podemos ir viendo los cultivos de invierno, yo estoy mostrando un brócoli mientras vos hablás, o yo te hablo, por favor. No, yo le quiero decir a Rami que me acompañe a mis otros cajones a mostrar mis otras huertas. Mis otras huertas. Yo mientras voy mostrando cómo están mis canteros, que en el verano pongo tomates, y en el invierno pongo cosas de invierno, ¿no? Que también se aprovechan, no con cosas altas, pero sí con cosas bajas. Lechuga, verdeo, puerro, mirá este hinojo. Mirá, este... Perejil, mucho perejil. Sí, te escucho. No, este cajón vos no lo querés, yo ya te conozco, no lo querés. Y quedó, quedó medio tapado. Sí. No lo querés. Quedó tapadeño. No, orégano, orégano que está medio salvaje, pero bueno, me dio un montón de orégano. Muchísimo. Tengo estas acelgas que no sabés, tienen más de un año. También me dieron un montón. Bueno, ah, bueno, buenísimo. Tengo esta papa, acá no tengo ni idea cuándo sacarla, pero ahí está la hoja, mirá qué linda. Sí. Está la papa. Tengo acá unos cositos. ¿Qué más tengo? Mucho yuyo. Mirá, esto no se puede. Pero bueno, vos viste cómo creció el cantero del fondo y cómo crece en este. Vos te das cuenta la diferencia, ¿o no? Obvio. Y bueno, es por el sol. Mirá qué lindo de los plantines también, no está tan mal, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Escuchame, estos son los tomates que planté el año pasado, que están divinos, pero... Sí, pero... Acá están, mirá, están vivos, vivos están, están vivos, pero no dieron tomate. Bueno, pasa eso muchas veces. Vos le das un lugar que tiene, no sé, dos horas de sol. Ok, sí, pero le da el sol, listo, le da dos horas. Por ahí dos horas es suficiente para que la planta no se muera, pero no es suficiente para que crezca. Es decir, recibe poquita energía, no se muere, pero tampoco crece. Claro. Pasa mucho en invierno cuando el sol se acuesta y generalmente hay muchos árboles y hay muchas sombras donde en el verano hay sol. Claro. Y acá, mirá, los rabanitos. Estos rabanitos los plantamos también juntos, ya ni me acuerdo cuándo, pero fue este, este, este otoño, este invierno. Viene muy bien y vos me hiciste algo que me encantó que fue que me pusiste toda la tierra cerquita de las raíces y acá tengo zanahorias, baby, acá tengo rabanitos formándose, mirá, hay un montón ahí, sí, este es dil, eneldo, dil, eneldo, ah, dil, bueno, dil y eneldo es lo mismo, de semilla, mirá, que lo habíamos hecho en unos huevitos, ¿te acordás? Sí. Este viene muy bien, bueno, rúcula, rúcula, que esta también, alguna por ahí la puedo sacar. Pero esa, esa rúcula es más vieja que la que pusiste en el fondo. Más vieja, claro, y mirá cómo está, chiquitita, como la dueña. Para mí ese lugar es muy bueno para brotes y plantín, una vez que creció el plantín hay que sacar y ponerlo en un lugar que tenga más sol, es muy bueno para eso, para hacer los plantines. Vos ahí tendrías que hacer ahora los plantines de verano. Ok, bueno, está muy cubierto ahí. Mirá esta, esta es una zanahoria, una zanahoria de estas raras. Sí, la colorada. Sí, y acá tengo otra que también ya que estamos la saco. ¡Epa! ¡Ey! Mirá esto. ¡Ey! ¡Hello! Mirá. ¡Hola! Mirá mi zanahoria, Fede, tanto que esperaron. Bastante bien. Pará, y mirá, la zanahoria, la zanahoria adentro, mirá qué linda. Pará, y después, mirá lo que me pasó, este es un tomillo que el año pasado también lo plantamos de semilla que creció, que estuvo buenísimo. Lo hiciste vos de semilla ese. Lo hice yo de semilla, esto fue como lo máximo. Impresionante. Hay que llevarlo adelante, al lugar de los romeros. ¿Se secó? ¿Se me secó? ¿Qué hago? Ah, ¿se secó? No sé, ¿se resucita? Bueno, vamos a tratar. ¿Sabés lo que tenés que hacer con una tijera? Cortarle todo lo seco. Eso le va a dar fuerza para ver si se regenera y rebrota. Si rebrota, dejamos que tome un poquito de fuerza y lo mudamos de lugar. Ah, bueno. Pero esas aromáticas, tanto el orégano como el tomillo, parece que se seca, porque es el momento de la cosecha. Vos tenés que cosechar y brota de nuevo. Bien. Y acá tengo también perejil. ¿Cilantro? Ah, perejil. No, perejil. Este es muy gauchito, lo he usado un montón y lo corté un montón de veces y siempre que lo corté creció. Sí, perejil es buenísimo. Y este, este es mi queridísimo señor. ¿Te acordás lo que era? Era un palito, un palito finito hace cinco, seis años, ¿no? Que está ahí. Sí, un montón. Bueno, nos mudamos a la nueva y vamos para acá. Otra cosa que quiero, otra cosa que quiero, los hice, wow, otra cosa que quiero, Fede, quiero tener frutales. Me muero de ganas de tener frutales. ¿Cuándo? Me tengo acá un ciruelo. Este es un ciruelo que me dio muy pocas ciruelas, a decir verdad, pero yo lo quiero, lo quiero mucho. pero este es un cerezo que ¿Te acordás? Había dos, ¿no? Y uno y uno no resistió. Uno no resistió. ¿Te acordás? Sí, me recuerdo. ¿Cómo, cómo, acá terminando, cómo, cómo hacemos, eh, mirá, este es mi cariño. Tengo para trasplantar un frutal, justo, estoy preparado, me hice, un amigo, en realidad, me hizo un árbol de palta, agarró una, un carozo de una palta jaz, la germinó y me hizo un plantín. Paso a mostrarte dónde me lo hizo. Sí, sí. mirá, acá lo tengo, no estás viendo, pero hay, está la planta, me la hizo en un tacho de agua de cinco litros, sí, y la estoy plantando en una maceta, en una maceta de tela que tengo. voy a poner el teléfono y ya que estás la voy a trasplantar, que no es más que ponerle tierra, buena tierra, con abono, sin romper la raíz, mirá, estoy mostrando la maceta que hice para reciclar también y reaprovechar el plástico. Bien. Ya que estaba, viste, cuando veo uno tirado y eso, lo utilizo. Veo botellitas, viste, de plástico, que bueno, las uso para las semillas, ponele, o, bueno, mirá cómo sale el terrón, sale como un plantín, como los que usamos habitualmente con las hueveras, pero esta es una huevera muchísimo más grande. Qué bueno. Sale entero, vos ves que está toda la raíz que se alimentó de la tierra que puse en esa maceta. Y es hora de plantar en otra, que la voy a poner en esta. Bien. ¿Rellenás? ¿Rellenás con más tierra o no? Y ahora le agrego tierra, mirá. Bien. Ay, Fede, estás hecho un profesional, te felicito. Muy bueno. ¿Qué da? Qué bien. Ya la tengo. Qué lindo. Ahí una preguntaba que cómo cosechaba. Yo coseché solamente rúcula porque Fede no me deja cosechar todavía. No. ¿Qué? No me deja. Que todavía no. No, por eso. Leí una pregunta ahí cuando te fui a ver y me decían qué estás cosechando. Entonces le estoy diciendo a la que se sumó, la gente se va sumando. Yo estoy cosechando las rúculas grandes, las hojas grandes de las semillas que plantamos aquella vez en cuarentena con Fede y Fede está trascantando un frutal y yo quiero... Ya lo hice. Bien. Yo quiero, Fede, que programemos más frutales para acá. Para acá. Sí, 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 sí. Estoy pidiendo. Ahora con esto de la cuarentena por ahí se complicó un poquito el traslado de esos árboles que vienen de... Los que traemos son de San Pedro que son viveros que tienen certificación y porque ahora, viste, tenés que tener un control con los frutales para no... para que las enfermedades no se propaguen. Entonces le están haciendo un seguimiento a eso. Si los traigo de allá que con esto del viaje, pero bueno, en cualquier momento abren y traemos. Llenamos. Sí, y cuando podamos, por lo menos de a dos metros, tenemos que cocinar un poco lo que... Sí. Me muero de ganas de cocinar. Bueno, le tomo la palabra. Y de que vengan. Ya lo sé, yo también. Bueno, Fede, despedite de tu público, Fede. Chau, público. Chau, Juli. Chau, Chau, Rami. Vamos, Rami. Chau, Fede. No te pongas loco, Rami, eh. No vuelvo más a tu casa, Juli. Me quedo acá. Los quiero. Chau. Chau, yo también. Chau. Chau a todos. Y bueno, me quedo con la huerta, acá un poquito el sol, despidiéndolos. Seguramente con esta rúcula me haga una ensalada con peras, rúcula, queso azul, para lavar estas bellezas que casi, mirá, no tocaron la tierra, están súper limpias, son muy fresquitas. ¿Comés así? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarme siempre. Espero que hayan disfrutado de este mini vivo, cosechando un poco esta huerta de invierno. Chau, chau. Chau. Gracias.